¿Qué tal amigos? Soy la abogada Yolanda Silva y ya nos encontramos aquí en su programa Enfoque Legal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y se trata de cómo poder abrir una pequeña y microempresa. Para eso tenemos al señor presidente de la Asociación del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y también presidente de Compime Internacional, el señor Rómulo Fernández. ¿Cómo estás Rómulo? Gusto de saludarte Yolanda y a todos los que están siguiendo el programa. Sin duda es un tema relevante hablar de la micro, la pequeña, la mediana empresa. 99,6% representa este sector generando un promedio de 15 millones de empleos, es decir, más del 80% de la PEA está en este sector. Por lo tanto es interesante hablar de estos emprendedores, pero hay algo que está faltando, que es la formalidad. Así es Rómulo, me hablas de estadísticas que son me imagino bastantes precisas y efectivamente hay muchas personas de que quieren acogerse o abrir o aperturar una pequeña o microempresa. ¿De qué manera lo pueden hacer? Si partimos por esta reflexión, que la informalidad es inseguro, o sea, pueden crecer, desarrollar economía, pueden construir incluso, pero mientras no tenga la legalidad, y como abogada lo sabes bien, Yolanda, esto, en cualquier momento, esa torre alta viene posiblemente abajo, si no tiene toda la legalidad, la formalidad y la planificación. Entonces, ¿qué es lo que orientamos? Se dice que en el Perú hay más de 6 millones de emprendedores sin RU, sin ningún tipo de legalidad. Número 1, sí, correcto, genera empleo, genera economía, o de alguna forma u otra aporta al PBI, pero ese no es el camino al desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ya en el primer paso, su RU, DNI, ir a la SUNAT, solicitar su RU, no tiene costo. Número 2, con ese RU puede acercarse a la municipalidad de su zona, de su jurisdicción, de su distrito, para pedir la autorización del funcionamiento del tipo de actividad que vaya a desarrollar. Paso número 3, en función al tipo de actividad, tendrá que acogerse o es persona natural con RU, con negocio, o es persona jurídica con negocio. Dependiendo del tipo de la actividad a la que se va a desarrollar, va a tener que solicitar otras autorizaciones. Correcto. Llámese, si fuera una farmacia del sector salud, si fuera el restaurante, por ejemplo, tiene además de la licencia municipal, el carnet de sanidad para los trabajadores. En fin, hay otras autorizaciones que debe adquirir, gestionar, perdón, de acuerdo a la actividad a la que se dedica. Acompañado a ello, sin duda, debe estar un plan de trabajo, porque el gran problema de los emprendedores en nuestro país es comprar, vender, ganar o perder y cambiar con mucha rapidez el tipo de actividad. El rubro. El rubro. Eso no le da sostenibilidad. Eso no permite un crecimiento medible, es muy volátil. ¿Y por qué suele suceder de que cambian el rubro? Porque piensan de repente que se equivocaron en escoger, en iniciar este tipo de negocio y ahora quieren probar con otro giro, como mencionas. Muy buena la pregunta. Generalmente, lo que nos están viendo, si son del sector emprendedor, cuando al vecino de la esquina que pone una pollería le va bien, el otro dice, voy a poner también una pollería a la media cuadra. Gracias. Y si alguien pone un centro de estética y le va bien, entonces cree que también debe poner en la misma cuadra. Y no hay un estudio previo, no hay una evaluación de capacidades, porque hay que partir que posiblemente le va bien a la señora de la estética, porque es muy buena en su profesión, se ha capacitado, se ha especializado, pero la otra persona lo está haciendo por un puro entusiasmo. Claro. Y va a contratar personal para que desarrolle la actividad. Entonces, al momento de ver el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo sostenible, va a haber una diferencia y posiblemente algunas de estas van a morir en el intento. O van a tener periodos muy cortos. Por lo tanto, no es recomendable seguir por lo que necesariamente otros hacen. Es bueno mirar para aprender, para analizar, pero hay que evaluar nuestra propia capacidad, nuestro propio conocimiento y nuestros propios recursos. Me refiero a recursos logísticos. Así es. O sea, equipo, dinero, personal de confianza. Un caso, para los que nos están siguiendo, una empresa de zapatos, contrata personal, el otro señor tiene una fábrica que le va muy bien, el otro pone a la otra esquina, y no se percata que los trabajadores en el tupper que llevan de su almuerzo, en la tarde, a la hora de salir, sacan capelladas y la parte de la cubierta del zapato dentro de ese tapete, y se roban. Claro. El empresario que le va bien ha tomado medidas de prevención, ha planificado, ha creado un sistema de controles de logística, de mercado, de pago, de cobranza. Todo muy bien organizado, a diferencia del otro, que está de alguna manera improvisando. Exactamente. Y esa improvisación termina con todo un desorden informal y legal. A la hora que a este señor detectan que está robando parte de la materia prima, y dice, bueno, te voy a denunciar. Y el trabajador dice, sí, denúnciame. Y yo te voy a denunciar que me haces trabajar sin ningún seguro, que no has dado parte al Ministerio de Trabajo, y que a mí me estás haciendo trabajar 12 horas diarias. Entonces, denúnciame. Claro, cuando las cosas de alguna manera se hacen de una forma ilegal, obviamente realizando actividades o situaciones que no deberían nacer, ahí viene el conflicto entre el empresario, el que tiene el negocio, y sus trabajadores, y pasa ahorita el ejemplo que nos estás dando. Me imagino en tu especialidad, en la parte de la defensa jurídica, me imagino que se revisa, pues, n casos, ¿no? Más del 80% de trabajadores en el Perú está dentro de la informalidad. Pero repito, entonces, ¿qué hacer? Legalidad. A partir de la SUNAT, no me voy a dedicar a hablar de los problemas, las normas que hay que mejorar y corregir, porque hay una serie de, digamos, de sobrecostos que lo ha generado el propio sistema administrativo del Estado peruano, pero voy a hablar, digamos, de lo que existe. Desde el año 2000, perdón, 1990, con el decreto legislativo 705, se empieza a hablar de la simplificación administrativa. Muy bien. De alguna manera ha ido mejorando, y hoy incluso uno puede hacer uso del Internet para algunas cosas, ¿cierto? Ya hay información, ya es una ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ayúdense de las herramientas que tienen a la mano, uno. Dos, asesórense de profesionales o de personas que conocen el tema para poder justamente dar pasos en firme y evitar multas, evitar pérdida de tiempo, evitar molestias, ¿cierto? Entonces, al informarse, al asesorarse, vayan con paso seguro a pedir a la SUNAT su RUC para la actividad a la que se van a dedicar. Si ustedes desarrollan otra actividad diferente a la que han declarado en el RUC, es muy probable que sean acreedores de una multa, de una sanción. En cualquier momento, el cruce de información de la SUNAT va a detectar que usted solicitó una autorización para fabricar zapatos y resulta que usted ahora vende alimentos. Claro. No es compatible. Tiene que ser clara la información que usted presente ante la SUNAT. O en todo caso, pues, que realicen el cambio del giro, ¿no? Exacto. Con todas las formalidades para evitarse, pues, sanciones o multas. Es correcto. Entiendo que son bastante elevadas. Es correcto. Multas que se han vuelto impagables. Multas que se han capitalizado y que hoy día la respuesta de la informalidad obedece, en realidad, por el mismo trato de las instancias del Estado peruano. Yo, ahí he mencionado y hemos trabajado una propuesta de la importancia de la formalización parte por el sinceramiento tributario y financiero. Pero vuelvo, en todo caso, al comentario de ir ordenando el emprendimiento. Entonces, uno de las SUNAT, dos es la definición si es persona natural o jurídica. Muy bien. Tres, si va a desarrollar una marca, no sean piratas. Porque van a trabajar para otros y encima van a pagar una multa. Y es probable que el dueño de la marca realmente incluso tenga que poner su costo y la van a tener que pagar. Entonces, si van a desarrollar una marca, vayan a Indecopy. Hay, incluso ahora hay vía virtual también. Hay atención virtual de Indecopy. Empiece su proceso y registre su marca. Es una parte de la legalidad. Toda la información, como mencionas, está en Internet. Y en ese aspecto, bueno, de repente puede haber algunos términos jurídicos o de repente normativa que el usuario de repente no pueda entender. Se pueden acercar en todo caso, como mencionas, a Indecopy. O de repente asesorarse como un abogado especialista en el asunto, ¿correcto? Recomiendo informarse todos para dar pasos en firme, asesorarse de las personas justamente especializadas. Va un poquito de tiempo, un poquito de presupuesto, pero sumado a la sostenibilidad, definitivamente es recomendable ir de la mano con los que están preparados. El costo-beneficio es mucho mejor de que puedas justamente aperturar un negocio, una pequeña o microempresa, acorde a la normativa y evitarte las sanciones o multas que pueden ser mucho más fuertes, ¿correcto? Y además de las multas, en el caso de aquellas personas que han recibido multas y no han pagado, están castigados para sacar o desarrollar actividades. O sea, se los limitan por completo. Y los han castigado en el tema bancario también. En Infocor. En Infocor, porque reportan al banco y si este deudor a la SUNAT no ha pagado y deja sus ahorros en el banco y va a retirar sus ahorros y dice, no hay la plata. ¿Pero cómo que no hay la plata? Los embargaron. Usted debe a la SUNAT. A ver, un ratito, vamos a mirar el sistema. Sí debe a la SUNAT. ¿Quién lo ha cobrado a la SUNAT? Entonces, lo sacas del sistema formal como productor, como proveedor y lo sacas del sistema financiero. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando definitivamente inseguridad, inestabilidad y eso genera una serie de otros factores que no ayudan al desarrollo sostenible de la economía del país. Excelente, Rómulo. Entonces, a todos los usuarios, esperemos que puedan seguir los consejos del señor Rómulo Fernández, que como mencionamos, tiene amplia experiencia y cualquier cosa, bueno, pueden escribirnos también a nuestras páginas sociales de su programa Enfoque Legal. Y muchas gracias, Rómulo, por orientarnos. Estamos siempre para compartir lo que hemos aprendido y aprender lo que no sabemos. Excelente. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.